Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de el canal Y bueno pues, en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos con TNT Run El minijuego este de Minecraft Donde tienes que correr Y el suelo se va cayendo Y pues se me antojó grabarlo Ya que es un minijuego muy entretenido Casi me caigo, ahí No, que me trolearon No Ya, lol, lol Es mi primer partida que juego Es la primer partida que juego De TNT Run Así que pues, puede que tenga Algunos fails Espero que salga lo mejor posible No se ha caído en ningún jugador Lol, se cayó No, pero no tengo doble home Creía que tenía doble salto No Así que vamos a seguir corriendo Para tratar de vivir Aún queda un piso abajo Creo que ahora sí es el último No, me he caído No Me he caído ¿Por qué? Vamos a seguir aquí saltando Dice Más seis coins Doble coins Holidays Así que vamos a Seguir aquí Ok Eh Ok No, me caí No, no es el último piso Quedan aún más Voy casi reñido De todo No, este sí es el último Está claro que es el último No Bueno, sí voy a saltar Porque me gusta saltar Pero solo por aquí Y voy a correr aquí En esos lugares Ya que pues Así hay menos posibilidades De que te caigas Ya que sabes dónde está Eh Eh ¿Dónde están los agujeros estos? Solo quedan ¡No! Por ver el El cuadro este No Me caigo No Buena, 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 buena No Casi me tira ¡Ah! No, me he quedado atascado ¡No! Lol Quedé en cuarto lugar Ok, bueno Para mi primer partida Creo que no ha estado mal Eh Es mi primer partida De TNT Run Así que pues Vamos a ir al lobby Y vamos a A ver Lobby Ah, sí Tres segundos Ok, vamos a ir al lobby Y vamos a ir a Una nueva partidilla De TNT Run A ver Voy a ver Así Ahí está todo bien Eh Vamos a ir a Una nueva partidilla De TNT Run Así que Eh Bowsplift Aquí Este Este dinero pequeño La verdad me ha gustado mucho Hay otro más grande Que cabe 24 personas Solo que Pues sí Es más largo El escenario este Así que bueno Pues esperamos 30 segunditos A ver que tal Eh No sé cuántas monedas Ya tengo Me dieron Varias Eh Hay doble salto Se compra Eh Solo que te cuesta 100 monedas Por cada doble salto No sé si sean Eh Si te los guarden O no entiendo Como sea Pero voy a comprarme Uno A ver que tal Así que bueno Pues vamos A ir por Por acá Ya va a empezar O creo que ya empezó No ya Ya va a Está a punto de empezar Vamos a hacer parkour Aquí extremo Vamos a tratar de Eh De durar un poco más Arriba Más tiempo Arriba En Aquí en La primera No Buena 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 6 coins Este nos está quitando Todo el suelo De por atrás Buena 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 Nos hemos liberado De ahí De esa horda De gente Que saltamos 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 No 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 Es muy difícil La verdad Eh Viendo videos De este minijuego La verdad Me parecía más fácil Pero Si que Es muy complicado Ya que tienes que reaccionar Muy rápido A lol Tienes que reaccionar Muy rápido Para saltar Eh Pues si es muy complicado Para Los que no lo han jugado Pues si Este Es muy complicado Aunque parezca Aunque se va fácil Si es muy complicado Si que Ok Y nos hemos librado Vamos a correr por la esquina Para quitar todo el suelo No 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 Nos ha quitado el suelo Ok Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No 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 LOL Tenía doble salto Creo que tenía doble salto No se Si este es el ultimo Quedan 10 jugadores No 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 me quites el suelo Por favor Que tensión No Que tensión Se ha caído otro Vamos 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 He ganado He ganado Buena 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 GG GG He ganado Buena 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 La verdad Me ha parecido Una Muy buena Partida La primera He quedado En cuarto lugar En esta He quedado En primer lugar Para mis primeras Partidas Me ha parecido Muy bien Así que bueno Espero que les haya gustado No olviden Dejar su like Comentar Suscribirse Si aún no lo están Y comenten Si quieren más Minijuegos Como este O si quieren Otro tipo De minijuegos Pues estaría genial Ya tengo 183 coins Así que voy a ver Que tal con eso Del salto Este Del doble salto A ver si Solo Creo que Solo Tiene un uso Yo supongo Pero quizás Se te queden guardados Para todas las partidas Quizás Es lo que yo pienso Así que pues Espero que les haya gustado Dejen su like Para más Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau